Pues los de Venga la Alegría, fíjate que estuvieron haciendo un jueguillo, y ves que ahora está Mauricio Barcelata, que yo siento que la llegada de Mauricio Barcelata no, no sé, no siento que le haya asomado mucho al programa, pero pues ahí está, ahí es lo que hay, es lo que hay, es lo que se tiene, y entonces hay estas imágenes donde al parecer bailan como tipo el gallinazo y de alguna manera como que replica lo que pasó con Mario Besares hace muchos años, en los noventas, esa imagen es de los noventas en Televisa, de un programa que se llamaba Pácatelas, donde Mario baila y se le cae una bolsita, años, muchos años después, cuando las redes sociales existen, todo mundo empieza a decir que esa bolsita era de cocaína, ¿no? Él siempre ha dicho que no, que eran Kleenex, pero siempre existió la duda porque además como hay tanto mito alrededor de Paco y de Mario, ¿no? De que si sí, de que si le ajuste de cuentas, de que si fue por droga, que si fue por esto, y entonces ahora Mauricio Barcelata hace un poco la réplica de aquello que sucedió con Mario. Yo creo que a Mario no le han de gustar estos chistes. También llegó a matar el barcelata. El barcelata llegó a burlarse de medio mundo. No vengo a hacer ruido, no vengo a estar calladito. Pues sí, a ver, sobre todo a levantar una audiencia que ya lo decíamos al inicio de la semana, en este momento el segundo lugar de los de las revistas de la mañana lo tienes al El Sol y no lo tiene Venga la Alegría como lo tenía siempre. Entonces van a tener que hacer circo maroma y mucho circo. Y teatro. Y mucho circo y mucha maroma para que esto funcione. Porque si no, pues imagínate, ¿no? Se supone que Mauricio está llegando a subir la audiencia. Ahora, yo no conozco a nadie que diga, ¡ay, voy a ver, venga la alegría porque ya está Mauricio Barcelata! No, no conozco a nadie. No creo que pase. Bueno.